En Bogotá, el alcalde de Pueblo Rico, Leonardo Fabio Ciágama, se reunió con la directora y el secretario de Prosperidad Social, además con el representante Juan Carlos Reinales. En esta reunión se trataron varios temas que beneficiarán a Pueblo Rico, ya que este municipio actualmente tiene un 70% de pobreza. Llegamos a unos buenos términos para llevar unos programas importantes que manejan desde esta dependencia para los municipios de Colombia y dentro de eso, pues, prioridad para el municipio de Pueblo Rico, Rizaralda. Una muy buena noticia, pero escuché también que el municipio de Pueblo Rico está al 70% de pobreza de Rizaralda, el más alto nivel de pobreza que tenemos. Es muy preocupante, pero aquí estamos dando unas salidas bajo acompañamiento de la directora, la doctora Susana Correa. Entonces, para este 2020 se ejecutarán los siguientes programas que beneficiarán a la comunidad de Pueblo Rico. Precisamente con ese 70% que es el indicador de pobreza municipal, que es uno de los más altos, queremos estar muy, muy presentes allá. La primera decisión que hemos tomado es que ellos ya tienen firmado un convenio con nosotros para mejoramiento de vivienda, vamos a hacer una mesa de trabajo, vamos a darle celeridad para poder que empiece cuanto antes podemos estar pensando que lo podemos estar arrancando en los primeros días de marzo. Sin embargo, paralelamente a esta ejecución de este proyecto, acabo de comprometerme que le vamos a llevar alrededor de 100 mejoramientos de vivienda adicionales. Vamos a ver qué más podemos hacer al final del año. Vamos a pavimentar 400 metros en la cabecera municipal. Estamos simplemente esperando cómo están las redes y que nos presenten los estudios y diseños. E igualmente con la plaza de mercado. La plaza de mercado es una de las obras o proyectos más importantes que tenemos hoy en Prosperidad Social porque nos ayuda a que las personas puedan tener una generación de ingresos sostenibles y logremos mejorar esos indicadores de pobreza que hay en ese municipio. Además, entregarán 500 cupos en el programa de inclusión productiva iraca para las familias indígenas y afros. En Reza Étnica, que es seguridad alimentaria, me han pedido también, les dije que no me comprometía en este momento con un cupo determinado, pero que les aviso a más tardar la semana próxima a ver cuántos cupos podemos meter en el programa que está activo. Tenemos un programa que se llama Familias en su Tierra que tiene ya y está activo en el municipio de Puerto Rico con 236 hogares beneficiarios. Y jóvenes en acción, les he dicho, busquen todos los jóvenes que cumplan con los requisitos del programa de 16 a 24 años, puntaje del CISBEN 54 en zona urbana, 32 en zona rural y que estén matriculados de primero a cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!